¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es el libro de la Iglesia de la Iglesia? En Europa hay un problema que se decía, podemos tendríamos que ser como budistas, como budistas tendrían que plantear que se podía vivir mejor, pero Europa está tan sometida, digamos, a su institucionalización permanente de todo, y sobre todo actualmente bajo nuevas lógicas contractuales que vienen a sustituir regímenes anteriores de lazo social, en cuanto se vuelve, se puede volver cualquier lazo contratable. Entonces, la aparición de un pueblo es muy difícil, siempre está entre la nación y el pueblo, la institución. El peronismo en cambio tiene otro punto de partida, que es que logró establecer entre nación y pueblo una articulación. Allá quisieron fundar o construir un pueblo, pero están instituciones en el medio, y ahora no saben muy bien si las instituciones mismas no les van a depurir. Y, bueno, por último, la pregunta no era para mí, pero es un modo de acompañar de ganas, de excelentes intervenciones. Yo sí creo que en el mismo dirigida, no creo que el primer problema en afirmarlo, porque, además, parte de la derecha española, que es algo de los que ustedes son peronistas, saben que no. Es decir, no conozco ningún lugar en la derecha mundial que defienda el peronismo. Ya se han dado cuenta, ya hace tiempo que han entendido que la historia se lee retroactivamente, que no se la puede ver exclusivamente en el mundo en el que sucedieron las cosas, que ahí, digamos, una ley que hace que todos esos números tengan finalmente un significado retroactivo, y, particularmente, el peronismo, no los peronistas. El peronismo es un hecho de izquierdas. Sólo lo puede levantar. Alguien que asuma posición de izquierda no lo puede levantar la derecha. No hay forma que pueda ser. Siga peronista, pero peronistas, así como ahora, en Europa, si aparecía Hitler y en el demócrata, en Argentina dicen que hay peronista también cualquiera. Por eso es otro fenómeno que tiene que ver con las aspiraciones de la política. Pero no es simplemente que sólo el peronismo, esto lo va a hacer con los peronistas, y el peronismo estaría incluido en esas lógicas hegemónicas articuladas que hay que apartarlas o confrontarlas de una manera muy sutil con los sistemas de dominación, porque son muy asiméticas, mientras el sistema de dominación dispone de medios, dispositivos, y contribuciones de subjetividad muy potentes, ¿no? En cambio, la contribución política dispone de un modo, de discurso, práctico, de la palabra, de escuchas. Es decir, los dispositivos no tienen desde luego la misma fuerza ni la misma potencia de los dispositivos no liberales. Por eso, el concepto de demanda, como dijo Paula, a mí no me pareció, siempre lo que me pareció, no me pareció, ni tres no me pareció, no me pareció. Hay dos tipos de deseos. Uno que está... Hay dos tipos de deseos. Uno que está apresado al ángel, lo que tiene por delante, que sería la relación más petita del deseo. Y hay otra relación. El deseo es aquel que no puede ser nunca articulado, pero que, sin embargo, está articulado en el lenguaje. Es inarticulable por la palabra, no se puede romper de todo, como decía, Américo es un proyecto que ninguna estructura puede apropiarse, pero es lo que insiste. Y creo que los proyectos políticos que insisten es porque están atrapalizados por ese deseo. Y esa sería una de las distracciones inapropiables por estos circuitos del niño en el lenguaje. Digo deseo, no como una protesta íntima ni como algo que sea de orden psicológico, o algo más bien de un tipo de estructura que está en el lenguaje. Y por último, ya está, ya termino y les agradezco mucho. Hay dos discusiones bióricas que no voy a nombrar los autores, pero yo participo en esa estructura. O el poder es el que concluye la subjetividad y es el constituyente de la misma desde el inicio, o el suelo natal en donde surge el sujeto no es el poder. Es la lengua. Si el poder ha tomado la subjetividad y el principio, la conformó, la construyó, la mudó y la proyectó, como efectivamente la sociedad actual hace pensar, el crimen es perfecto. Y vamos hacia un mundo que ya no va a ser un problema de, efectivamente, una utopía. Vamos hacia un mundo insostenible para protegerse del humano. Para todo aquello en el ser humano maría la pena ser defendido. Pero yo pienso que el primer no es perfecto y que, usando una metáfora muy salvaje, hay una millonésima de segundos en donde la lengua lleva el poder. Y el lugar nativo, la casa natal del sujeto, no es el poder sino el lenguaje. Si la casa natal del sujeto no suele el lenguaje, estamos asistiendo a un momento, que el autor del autor del cronológicismo logrará fabricar una suerte de que es un trabótico de ser humano. Pero yo creo que eso es imposible precisamente porque hay siempre huellas, palabras, memorias que tienen que ver con una ilusión del sujeto que ha sido, vamos a decir, ha acontecido en un instante que es imposible de repetir en términos cronológicos, anteriores a la antigüedad. Bueno, un abrazo. Gracias.